Que me encanta... A ver, cántalo tú, cántalo tú. Qué guapa que te ves debajo de la luna. Escúchame, ¿y qué tal si mejoráramos? No sé si podríamos cantarlo un poquito así. A ver, ¿podemos cantarlo un poquito así? Dice... Qué guapa que te ves debajo de la luna. Baila su cuerpo como ninguna. ¡Vamos!